Ok, aquí les va el tour por nuestro depa, entras y aquí está la cocina, muy bonita, de este lado está el baño, por acá está la sala, se ve muy cómoda, y ese cuadro de Nueva York me encanta, este es el cuarto de Leslie y Pau, por acá está el mío, este es el mío, oh yeah, y sí, soy feliz con mi nueva habitación, pero como que algo le falta, un toque más yo, un toque Navi, y soy Navi y voy a decorar mi nueva habitación, y muchas gracias aquí a Pau por acompañarme, ella me va a asesorar en este proceso, vamos, chequen esto, vamos a llevar este cuadro de Harry Potter de Lego, obviamente yo voy a armar el de Slytherin, llevamos papel dorado, ya verán para qué, esta cobijita súper suave de Harry Potter para adornar la cama, aquí hay lucecitas, foguitos, una velita muy deliciosa de Lucky Charms para que el cuarto huela a mi cereal favorito, llevamos esta lámpara de lava, con unos colores muy exóticos, aquí hay cinta para pegar el cuadro, por acá tenemos este libro de colorear, pero lo voy a comprar solamente por las estampitas que nos regalan, ya verán dónde las voy a poner, y llevo aquí baterías para los foguitos, y esos básicamente serán nuestros adornos. Y a esto le llamo yo, misión cumplida, gracias Pau, ¿lista para redecorar el cuarto? Listísima, va a quedar padrísimo. Seguro que sí. Que comience la decoración, y ¿qué tal? Así quedó, ahí están los Vengadores en Nueva York, para tener muy presente una de sus batallas más emblemáticas. De este lado está Merton, la tortuga, y ya saben que yo soy súper fan, y me la traje desde Morelia, porque pues es mi mascotita de DC. Por aquí está la cobija de Hogwarts, los que me conocen saben que tengo historial con camas de Harry Potter, en la esquina de allá no sé aún qué poner, pero quiero que sea algo importante, algo emblemático. En la pared decidimos poner con Pau el símbolo de Star Fox, Eros, por esta nueva era dorada en el canal, y en mi vida. En esta otra pared está el cuadro de Lego Harry Potter con el pride de Slytherin, y debo confesarles que me relajé mucho durante el proceso de construcción. Regresándonos un poco, está mi escritorio, donde decidimos poner la lámpara de lava, que está hermosa, y también aquí decidí poner esta bonita Polaroid que me tomé con Leslie y Pau. La realidad es que en esta experiencia en Nueva York me he vuelto muy fan de mi Instax. Para terminar con las nuevas decoraciones, tengo aquí mi vela de Lucky Charms, y junto a ella está mi loción Eros, de Versace. Así termina el tour por mi nueva habitación decorada. Oh, esperen, aún tengo que poner algo ahí, pero creo que ya sé qué. Representando a los mutantes en el UCM, llega mi habitación Kamala Khan, nuestra Miss Marvel, Mutant and Proud. Y ahora quiero hacer un agradecimiento especial a Pau por ayudarme en este proceso de decoración. Soy muy fan. Y bueno, pues bye. ¡Gracias!